Música Busca su estilo, busca lo que era En el palma de ese HD, esta la mera mera Raza que arma el ambiente, vuela tu mente con la 420 El efecto se siente, se siente mi cerebro Siento el ton que son, es por eso que me leo Mare bonita contigo, si me desvelo lo perrón De viajar contigo, es cuando voy en pleno vuelo Siempre rojado, toque lulando, rojo el más perrón En mis óbitos, siempre va subando, la rafa brincando Las gilas bailando de mis homies, junto a esos están quemando Vida de barrio, si vive a diario, para elevar avión Nosotros no tenemos ni un horario, menos un calendario Así la vivo, por eso llegas a mi homey junior Por el cemento que le desca y que la viva no va a que, que crezca Y no pa' la frica Guacha, ¿por qué venimos de Michoacas? Con estas líricas hay traslacas La calaca, la calaca, no perdona Por toda esta zona, seguimos rolando Prendiendo, quemando la poca, con toda mi puta locosa En el lado bajo, con los ojos colorados Siempre andamos, maniaco, suben un canque Diciendo, lo recibo en el quiero Mejor con el estilo, lo que te digo Con el estilo, igual que es ese estilo Porque venimos sacando pilo Estoy bien prendidos como cerillos Hip Hop rap para cantar Y lo presentar a todo Michoacán Carna, saca la canada para fumar Y elevar la mente Porque vengo más potente Que pinche presidente Por prevente Porque estoy demente Yo no latino dos veces Pa' matar que a dos, tres dueyes En estos dreams duros alucines Ya que tenemos tanto veneno en la mente Desde los trece siempre le daremos para enfrente Desde los trece siempre le daremos para enfrente Si no, aquí colaborando Con el kilo Y es de Kid Junior Desde Chichota Para toda la flota Para toda la flota La flota La flota La flota